¿A qué espera este gobierno para afrontar el 25% de paro? Una de cada cinco personas en nuestro país está en paro y este gobierno se rinde y está más obsesionado con pagar la deuda de la banca con el dinero de todos que en afrontar realmente las situaciones que están viviendo sus ciudadanos. Desde EQUO exigimos medidas de creación de empleo, exigimos medidas de estímulo económico y exigimos que el gobierno de una vez dé la cara y ponga encima de la mesa qué tiene pensado hacer para afrontar el problema del paro. Si un gobierno no tiene respuestas para sus ciudadanos es mejor que no sea gobierno.